Viene Viene Cómo cantan acá Cantaba por la calle y en la huelga Chinganera le pusimos nosotros Chinganera, claro Caramba caña y tallentona, caramba chinchosa, chinchosa y dicharachera, caramba chinchosa, chinchosa y dicharachera, caramba cantada por la calle, caramba y es la cue, y es la cue, La cueta chinganera, caramba taña y tallentona, hay la estación y la vega y el matadero, llegan a sacar chichas, caramba flor de huequiero, La estación y la vega, caramba, y el matadero Hay flor de cuequielos y y la caquilla Se mueve por las cuecas, caramba, bien apianada Ay, yo siempre la he cantado con los tejorados Buena buena